Hola, soy Nwe Treviño. Voy a presentar una clase del Dr. J. Zampini, cirujano de la columna en el Hospital Brigham and Women's aquí en Boston. Gracias a los organizadores Krishna y Kiran por invitarme a exponer este tema que me apasiona. Ya atendemos a muchos pacientes traumáticos que requieren nuestra valoración. Aunque en Brigham es más común valorar a pacientes con tumores, es frecuente que valoremos también pacientes con fracturas vertebrales aquí en Boston. En cuestión de divulgación de información, no tengo ningún interés financiero o conflicto de intereses. Todos los diapositivas que verán están aprobadas para su uso en todo el mundo. Me gusta pensar que mis opiniones están bien razonadas y fundamentadas. Las considero mis principios. Si no coincides, probablemente tengas otros y quizás podríamos hablar de ellos sobre una bebida. Así que empezamos con un caso de trauma. Acerca de un hombre de 58 años que ingresó en un hospital externo. El viernes por la noche tuvo colisión contra otro automóvil, un impacto de alta velocidad. Sin perder la conciencia, su automóvil fue perdida total. A su ingreso con dolor del cuello, neurológicamente intacto, combativo en ese momento, terminó intubado. Obtuvieron una radiografía para la evaluación del trauma. Se observaba normal, pero el paciente continuaba con cervicalia. El servicio de urgencias interconsultan al cirujano de columna de guardia y les dice que no voy a valorar un paciente solo a retirar un collarino tengan una tomografía computarizada y que lo valorará en caso de que haya algún problema. Le hacen una tomografía computarizada. Ahora sí, se observa la fractura. Ahora está claro que tiene una fractura luxación. Además, le retiran la intubación para hacerle un examen y el paciente no puede mover. Entonces, por supuesto, le vuelven a llamar al cirujano de columna y él dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora ya no me siento cómodo manejando este caso. Esto tiene que ir a un centro de tercer nivel de atención. Desafortunadamente, nosotros en el Brigham aquí, donde llamaron, estábamos demasiado ocupados, atendiendo tumores y infecciones y no hay camas disponibles. Así que se queda arriba en la UCI. Se programa para quirófano el lunes. Se queda en supino, llega el lunes, empieza a tener un poco de neumonia y un cirujano le realiza una reducción cerrada. La resonancia magnética de posreducción, donde se muestra la medula espinal y vemos compresión de la medula espinal. Eso probablemente explica por qué no tiene una función neurológica. Parece que la medula espinal está comprimida y el cirujano realiza una laminectomía, porque por supuesto la laminectomía es para tratar la compresión de la medula espinal. A la cita de seguimiento, esto es lo que observamos. Así que mi pregunta es, ¿qué si algo salió mal aquí? Así que voy a hablar durante los próximos 20 o 30 minutos sobre imágenes de la columna cervical. Y realmente esto es solo otra forma de decir anatomía de la columna. Siento que la ortopedia de la columna vertebral, la anatomía y la fisiología de la columna maneja prácticamente toda la comprensión de cualquiera de las patologías que tratamos, incluidas las infecciones, tumores, degeneración y el trauma. La patología espinal implica la deformación o destrucción de una o más de esas estructuras de la columna vertebral. A veces es más lento con el transcurso del tiempo como un proceso degenerativo. A veces es a medio plazo como una infección o un tumor. A veces es rápido como un trauma. Y la pregunta sobre las imágenes es, cómo identificamos adecuadamente la anatomía que estamos buscando. Estamos mirando huesos y tejidos blandos o anatomía neural. Es en general las tres cosas básicas que podemos ver. En el contexto de trauma, una pregunta es también, ¿cuándo obtienes estudios de imagen? ¿Qué imágenes obtener y qué hacer si se encuentra en un centro que no cuenta con imágenes avanzadas? Hablaremos un poco sobre algunos patrones de lesiones. Ya haré algunos casos representativos. Entonces, ¿qué es el orden que solicitas? Realmente depende de lo que quieras ver. Para las cosas no traumáticas, si es una degeneración, queremos encontrar una explicación de los síntomas. ¿El dolor axial o el dolor neurológico se correlacionan con un hallazgo anatómico? En tumor, ¿cuál es la carga tumoral? ¿Y cuál es su capacidad de metástasis? Trauma toma todo eso y lo hace mucho, mucho más rápido. Estamos analizando las lesiones de los ligamentos, de los huesos y los discos y identificamos de dónde son los dolores neurológicos. La herramienta que tenemos a nuestra disposación son estáticas o dinámicas. Estático, por supuesto, tomografía computarizada, resonancia magnética y rayos X en decúbito supino. Dinámicos son con carga o una dinámica controlada. Los objetivos de imágenes en el entorno del trauma son realmente tres. Número uno, para evitar no encontrar la lesión. Porque no queremos que alguien sea egresado posterior a nuestra atención y luego desarrolle un problema porque hubo un detalle que se nos pasó. Como cirujanos, no queremos dejar de identificar una columna con inestabilidad porque es cuando podemos hacer algo. Entonces, imágenes de la columna. No exactamente. Primero hablemos de inestabilidad. Primero hablemos de inestabilidad porque este concepto de inestabilidad es realmente a lo que estamos llegando con eso. El objetivo de mirar cualquier tipo de estudio de imagen es identificar la inestabilidad que realmente podemos tratar. Entonces, la biblia de la biomecánica espinal fue escrita en el año 1970 por White y Punjabi. Y lo que dijeron es muy básico. Es que la estabilidad es la capacidad de la columna para resistir la deformación mecánica, el compromiso neurológico y el dolor en condiciones fisiológicas normales. Excelente. Entonces, ¿qué es estable? ¿Esto es inestable? Esta es una tomografía computarizada que muestra tal vez un 25% de anterolisticis de C7 y desplazamientos de los procesos espinosos. Es justo decir que esto es inestable. Pero, ¿qué pasa con esto? Nada en una tomografía, tal vez menos, tal vez 10 a 15% de anterolisticis, fractura de apófisis espinosa, pero sin desplazamiento y fractura de faceta, pero no luxada y sin saltarse. Entonces, ¿qué es estable? La estabilidad se infiere porque no tenemos una prueba de estabilidad de que pueda evaluar con seguridad si un ligamento, disco o hueso está roto. Inferimos la estabilidad de la biomecánica en imágenes y nos basamos principalmente en la opinión de expertos, más que en la real evidencia como se puede ver en muchas otras condiciones de la columna vertebral y otras áreas de ortopedia. Y la biomecánica, la biomecánica de las lesiones lleva a un número predecible de patrones de lesiones que fue descrito hace 40 años por Ferguson y Allen. Estos seis tipos diferentes de fuerza biomecánica conducen a patrones de lesión compresión axial como la compresión o fractura por estallido, compresión por flexión, distracción por flexión, extensión por compresión, extensión por distracción y finalmente traslación. Cada uno de estos mecanismos tiene un grado de lesión que se basa en la cantidad de energía que se transmite a través de la columna. Por mucho tiempo esto era todo lo que teníamos. Si miras cómo se les ocurrió esto, hace unos 40 años las únicas herramientas que tenían eran radiografías y una de las primeras tomografías computarizadas. Las resonencias magnéticas no existían. Las tomografías computarizadas no eran tan sofisticados como en los últimos 20 años. Y incluso cuando comencé a entrenar hace 20 años, las tomografías computarizadas multirector que podían escanear todo el cuerpo en segundos solo estaban disponibles desde el año 2000. Así que ahora entiendo mucho más porque tenemos mejores imágenes y entendemos que los ligamentos y los discos son mucho más importante de lo que consideramos formalmente. Vamos a analizar algunos ejemplos. Mencioné que había tres objetivos de imágenes. El tercer objetivo es probablemente el más importante y es planificar el tratamiento y tomar decisiones precisas. Algo es estable o inestable. Necesitamos un aparato ortopédico o necesita cirugía. Quieres ser capaz de dar justo en el clavo, no como esta imagen. Esto estaba en mi casa cuando lo compré. Ya me imagino cómo era el resto de su decoración. Entonces, para hacer estos planes y decisiones precisas, aquí es donde la clasificación es importante. Y quisiera preguntar, ¿existe realmente un tipo de clasificación ideal en la ortopedia? La columna incluido. Una clasificación ideal identificaría todas las lesiones, guiaría un tratamiento en todas las circunstancias y luego predeciría los resultados del tratamiento en todas las circunstancias. Y yo diría que realmente no hay un ideal, como un ideal 100% perfecto, pero hemos mejorado cada vez más. Hace 40 años, Ferguson Allen, Allen y Ferguson, depende de a quién le preguntes, tenían una clasificación basada en el mecanismo de lesión, como mencioné en diapositiva previa. Se le ocurrió un año después con esta idea de que había columnas de estabilidad de la columna vertebral. Nuevamente, usando rayos X y tomografía computarizada temprana para formular ese concepto. Se avanzó rápido a los años 2000, con las clasificaciones de lesiones lumbares y la clasificación de lesiones subaxiales cervicales. Se observó la morfología de la lesión, morfología básicamente significa mecanismo, es justo lo que parece en las imágenes. En segundo, una lesión neurológica y tercero, una lesión de ligamentos. Estas son las tres cosas que los cirujanos incluirían informalmente después de buscar formalmente lo que pensaron que era el mecanismo de la lesión. Solo para dividir un segundo en el TLICS. Y sé que esto es solo una plática cervical. Habrá pláticas torácicas y lumbares. Aquí es donde realmente todo comenzó con la comprensión más moderna de clasificación. Esto fue elaborado por un panel de expertos internacionales. Algunos dirían porque tenían una idea de lo que se debería y no debería ofrecer. También hay una leyenda de que armamaron esto para poder justificar lo que estaban operando. Yo digo que lo primero es más cierto. Es un modelo reproducible y predictivo. Inicialmente no fue validado pero lo ha sido al paso del tiempo. Y la cirugía está indicada si la columna puede cumplir con ciertos criterios. Por la morfología. A mayor energía de la lesión, mayor puntuación. Compresión o estallido es la menor energía. Traslación o distracción es lo mayor. Lesión neurológica, cauda equina o lesión incompleta, que en realidad es más grave que la lesión completa en términos de lo que puede salir mal si no se estabiliza. Por eso es que es una puntuación más alta. Finalmente, el concepto de complejo ligamentoso posterior. Esto formaliza o codifica el concepto de que los ligamentos son importantes en lastibilidad. Puede ser que está perfectamente intacto si cree que está fuera o si realmente está lisonado debido a un solo ligamento. Entonces, para echar un vistazo a dos ejemplos de Ferguson y Allen. Esto de la izquierda sería una lesión de compresión de flexión, de alta energía pero compresión de flexión. Por TLICS es rotación en flexión. Resultó que tenía una lesión completa de la medula y no se puede ver aquí, pero la diastasis de los procesos espinosos, una lesión completa del complejo ligamentario posterior, así que 3 o 4, 5, 6, 7. Sí, eso es más de 4. Esto es algo que debería tratarse con cirugía. Creo que es probablemente obvio para la mayoría de ustedes, pero si lo necesitan para justificar haber tomado esa decisión, el puntaje TLICS es bueno. En comparación con esto, esta es una lesión por compresión axial, tal vez con un componente de estallido, neurológicamente intacto, complejo ligamentoso posterior intacto, dos puntos para lesión. Es la lesión estable que no debería necesitar cirugía. Para la columna subaxial C, Allen y Ferguson usaron la misma idea, aunque decidieron después de hacer TLICS, que la lesión traslacional era algo peor que una distracción o de una faceta luxada, pero la misma idea ahora es ligamentos del disco y luego por lesión neurológica. Entonces, clasifican este tipo de lesión que vemos en la tomografía compoterizada y en la resonancia magnética. Se ve una traslación anterior del 25 al 50% de la faceta posada. No hay fractura en la parte posterior, no hay fractura anteriormente. Esta es una lesión por flexión distracción. En realidad no dice eso, es lo malo porque es todo lo que realmente obtienen con esto. Por la clasificación SLIC, hay traslación hacia adelante. Son cuatro puntos. Puede ver edema o miel o malaysia aquí, lesión del cordón central y luego pueden ver edema en el disco y rotura de los ligamentos, lesión de los ligamentos del disco. Así que esto de aquí dice mucho más claro que es una lesión de alta energía. Esto es insostenible y requiere cirugía. Para la columna cervical superior es un poco diferente. No hay forma codificada de decir que estas lesiones son estables o inestables. Son mucho menos comunes, por lo menos donde trabajo y donde he trabajado. La anatomía de la columna cervical superior es única en el eje axial C1 y C2 y desde mi punto de vista, todas las estructuras son vulnerables. Hay algunos patrones de fractura clásicos de cada una de las estructuras de la columna cervical superior y creo que si miras a cada uno de arriba hacia abajo en cualquier energía que tengas realmente no los faltas de reconocer. Finalmente hablemos de algunas imágenes de la columna vertebral. Así que de nuevo, los objetivos, no queremos que se nos pase una lesión, no queremos que se nos pase la inestabilidad y queremos poder planificar el tratamiento. Las decisiones iniciales sobre qué hacer son a menudo prácticas, aunque a veces no se puede obtener el estudio de imágenes ideal debido a la carga de lesiones. El ABCDE de ATLS es así por una razón. Si las vías respiratorias y la respiración están comprometidas, la columna vertebral pasa a un segundo plano por ahora. La otra parte práctica es ordenar lo que está disponible. Somos afortunados en Boston que la mayoría de nuestros hospitales tienen disponibilidad temprana y las 24 horas de CT y MRI. No es siempre el caso. Normalmente comenzaríamos con algo estático porque no sabemos cuál es la estabilidad hasta que hayamos evaluado completamente a alguien. Una radiografía en decúbito supino, una tomografía computarizada o una resonancia magnética son estáticas. Funcional es una radiografía vertical en la que tiene gravedad y soporte de peso, lo que afecta la alineación potencialmente efectiva y luego la extensión de flexión controlada. Así que para empezar con una radiografía lateral, esto era parte de ATLS cuando hace 20 años. Por lo tanto generalmente ha sido suplantado por el uso de TAC debido al tipo de TAC que ahora usan son en general multidetectores y rápidos y pueden obtener una imagen mucho mejor. Este pero una radiografía sigue siendo realmente importante. Una buena radiografía lateral le mostrará la alineación del cuerpo vertebral, la alineación laminar y espinal. Ahí mismo esas tres medias identificarán la mayoría de las lesiones subaxiales. Por lo general en traumatismos estos se realizan en posición supina con el residente más joven, si mal no recuerdo, esté tirando correctamente de los brazos para tratar asegurarme de que los hombros estén lo suficientemente bajos de modo que pueda haber la unión de toraco cervical. Cualquier evaluación de traumatismo debe incluir al menos una columna en cervical lateral o idealmente una tomografía computarizada. Para la columna subaxial C, la vista sagital es análoga a la lateral y se pueden ver las mismas líneas, cuerpo vertebral anterior, cuerpo vertebral posterior, cuerpo espinolaminar. Debido a que es multiplanar, también puede sentir los pedículos y las facetas para ver si hay una luxación de fractura o si hay diastasis del proceso espinoso. En el plano axial, es una evaluación segmentaria de cada hueso individual. Personalmente reviso cada estructura del cuerpo vertebral, el proceso transverso, la masa lateral del pedículo con las láminas de las articulaciones facetarias. Si vuelve a hacer eso en cada nivel, es más difícil que se nos pase algo si mantiene ese enfoque sistemático. La TAC también es mucho mucho mejor que la radiografía para occipito cervical y lo que hago es comenzar con los cóndilos occipitales. Miro la forma en que el occipucio C1 está alineado, busco C1, fracturas de masa lateral, C12, el diente superpuesto, en la radiación sagital del occipucio y el marco posterior intermedio y magnum con C1 y C2. Y luego hay varias medidas diferentes que puede hacer. Nuevamente, no quiero entrar en todas estas líneas individuales, sino más bien como una gestalte que el agujero en la cabeza debe estar sobre el agujero en el cuello. De nuevo, fracturas occipito cervicales C1, fracturas de C2 en las sagitales. Una vez más, si pudiera ir de arriba hacia abajo, es difícil que se nos pase algo si intenta identificar conscientemente cada estructura y cada patrón de fractura. Ahora, la resonancia magnética cervical es por supuesto mucho más ideal para los tejidos blandos. En realidad, no se ve el hueso. El hueso es solo una sombra en la resonancia magnética basada en el contenido de líquido y grasa alrededor. Así que es una prueba perfecta o más perfecta para tejidos con contenido de líquido o contenido de grasa. La secuencia ponderada en T2 es el caballo de batalla de la columna. Por supuesto, pueden ver los ligamentos y el flavon ligamentado. Podemos ver si eso está interrumpido. Una vez un residente me dijo que el ligamento amarillo es como el lesión ligamento cruzado anterior de la columna vertebral. Como saben, en un ligamento cruzado anterior, en una resonancia magnética, todo está roto. No queda nada. Así que no verías ninguna línea negra aquí, pero la columna vertebral puedes ver hernias de disco. También pueden ver el edema de la médula espinal que ninguno de estos muestra. En la secuencia de agitación es funcionalmente en un T2 presionado rápido, lo que significa que solo muestra líquido. Por supuesto, el SR. Puede ver lesiones de disco, puede ver lesiones de tejidos blandos, y luego eso es manifestado por una seña alta o edema en el STIR. Una de las preguntas controvertidas y de verdad desde hace 20 años es cuando es necesaria o es necesaria una resonancia magnética. Nuevamente, a veces es práctico que si no está disponible, no puede obtenerlo. La mayoría de las lesiones clínicamente importantes se verán en la tomografía computarizada, y eso es algo que mis colegas aquí en Harvard recompilaron hace solo unos años que el 92% de todas las lesiones observadas en unos 3,000 pacientes, el 92% de las lesiones se identificaron solo con una tomografía computarizada. De los que requirieron la resonancia magnética, solo el 1% de ellos necesitó cirugía, así que el 1% del 8%. Tampoco común que la resonancia magnética cambiará drásticamente la producción de TAC. Este, deberíamos poder identificar casi todas las lesiones inestables. Ahora, si tiene que identificar algo neurológico, un mielograma por TC también es una alternativa. Esta es una forma de la vieja escuela de identificar el eje neural que requiere una inyección de contraste intratectal, generalmente la columna lumbar. Y de alguna manera, esto es mejor que la resonancia magnética porque puede diferenciar entre el contraste y LCR. Aquí ves un axial, entonces el contraste en el ligamento oseo del LCR y por supuesto en los nervios es invasivo. Requiere experiencia y requiere que la técnica se haga bien para ver esto. Pero esto es una buena alternativa a una resonancia magnética si necesita entender si hubo un hematoma comprimiendo la médula espenal o el saco fecal o hay una hernia de disco que debe tratarse quirúrgicamente. Entonces, tomemos un par de ejemplos de casos para armar esto. Un varón de 89 años que se cayó por varias escaleras de su casa. Queja de dolor de cuello que no iradia. No tiene quejas neurológicas. TAC sagital, entre otras cosas, muestra que tal vez tenga algo de anquilosis aquí por una degeneración de una faceta distante. Tiene algo de lo más probable es que esta calcificación vista dentro del diente sea representativa de la deposición de CPPD. Pero ya sabes, lo obvio es que tiene una fractura odontoide C2 que parece que no está desplazada pero tiene un ángulo dorsal. También tiene una fractura de arco C1. Por algo así, que no tiene dolencias neurológicas, la resonancia magnética generalmente no es necesaria. Y esto es, no identificamos necesariamente los ligamentos superiores de la columna vertebral en la resonancia magnética porque son demasiado pequeños para la resolución de la resonancia magnética. Todo excepto como la membrana tectorial y la anterior-posterior. Otro caso. Una mujer de 59 años se cayó por varias escaleras en su casa quejándose de dolor en el cuello, pero ahora con parestesia y debilidad bilateral del brazo. Entonces la tomografía computarizada muestra que allí parece una deformidad angular entre C5-6, tal vez una deformidad por compresión de la diastasis de C6 de los procesos espinosos. Así que esto es por Allen y Ferguson una lesión por flexión y compresión. Ella tiene claramente una lesión en los ligamentos, tal vez una lesión en el disco, ciertamente una lesión en los ligamentos posteriores y un interés neurológico. Así que esto sería algo para lo que una resonancia magnética sería ideal. Y pueden ver, afortunadamente se redujo cuando llegó a la resonancia magnética. Hay una lesión en el ligamento que la línea agradable del ligamento amarillo está interrumpida aquí. Y la secuencia STIR sería ideal para ver que hay edema en el cuerpo vertebral. En cuanto a si operamos o no, esto es una lesión traslacional y una lesión medular incompleta. Entonces, solo por eso, 3 puntos, 4 más 3, 7 puntos, más 2 por la lesión de ligamentos, tan poco tiempo pensando que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que se trata con cirugía. Ahora, lamentablemente, el hombre de 34 años fue agredido. Tenía este dolor del cuello y la tomografía computarizada con radiculitis C6. Muestra nuevamente una deformidad traslacional posterior. Parece casi como si su columna subaxial superior hubiera sido empujada hacia abajo en C2, 3, 4, 5, está en C6. Esto es casi lo más malo que una lesión por flexión y compresión se presenta. Le dicen como lágrima por flexión. Para esto, me gustaría hacerle una resonancia magnética porque tiene radiculitis C6, pero también para saber si hay una lesión en el ligamento posterior. En el marco de un estallido anterior como este que a veces puede terminar, necesitamos hacer algo para recuperar la atención, abandonar la espalda. Y pueden ver en la resonancia magnética que de alguna manera tiene este canal abierto. Afortunadamente, no tenía una lesión en la médula espinal. Ahí hubo una compresión radicular C6 de fragmentos óseos, pero los ligamentos posteriores están todos intactos. Esta fue una operación anterior para la estabilización de descompresión. Así que espero que eso resuma la forma en que imágenes deben abordarse en el contexto del trauma. Y nuevamente, las imágenes son solo otra forma de decir anatomía. Si eres sistemático y buscas cada patrón de lesión y realmente hay un número finito de tipos de lesiones que pueden identificarse, si aprenden los pocos esquemas de clasificación que se usan actualmente, especialmente SLIC y TLICS, eso debería ser suficiente para identificar casi todo lo que va a cambiar el tratamiento o necesita tener algún tipo de inmovilización o necesita cirugía o radiografía y tomografía computarizada. Si eso es todo lo que está disponible, debería ser suficiente. Especialmente si se trata de una tomografía computarizada que se puede realizar con una inyección de mielograma. Y espero que no permitas que esto suceda. Podríamos entrar en, ya sabes, cómo sucedió todo esto, pero afortunadamente este no fue un paciente. Pero claramente el cirujano no identificó la inestabilidad, hizo la operación incorrecta en el contexto de la inestabilidad. Creo que si las imágenes fueran realmente bien exploradas y estudiadas, algo como esto no habría sucedido. Muchas gracias por escuchar. Agradezco la oportunidad de hablar aquí. Este de aquí es mi correo, si tienen alguna pregunta. Este y yo creo que estaré disponible para la discusión del caso. Gracias.